En torno al año 1000, los europeos establecieron varios asentamientos en el norte de América, en Canadá, siendo los primeros pobladores no nativos del continente. El vikingo Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, el descubridor de Groenlandia, fue quien promovió estas colonizaciones y el que creó Vinland, que acorde con las sagas islandesas fue la población más grande en aquel territorio. Gracias al disco Vinland Saga de Leif Erikson podemos conocer este capítulo de la historia. El single Elegy nos aproxima a la vida de Leif Erikson. Hoy os traigo una canción muy buena para aprender historia, concretamente la historia de Leif Erikson, uno de los mayores y mejores exploradores de la humanidad. Un vikingo que viviendo en Islandia pensaba que más al norte, en Terranova, viviría mejor y mucho más tranquilo. ¿Se equivocó? Bueno, lo veremos en este vídeo. Él era hijo de Eric el Rojo, que también hemos visto en este canal, y era otro famoso explorador vikingo. Pero bueno, ¿por qué los vikingos decidieron quedarse en América? ¿Se encontraron con nativos americanos ahí? ¿Cómo fue el final de estos asentamientos en Groenlandia y en América? Bueno, pues todo eso lo podemos aprender en este vídeo y gracias a esta canción. Leif Erikson es un grupo alemán de metal sinfónico que fue muy popular en la década de los 2000. Con canciones de temática histórica abordaban la historia de los vikingos. No es para menos teniendo en cuenta que la cantante es original de Noruega. Estamos hablando de Leif Christine, conocida también por ser la cantante del grupo de metal gótico Theater of Tragedy. El cantante Alexander Krull, encargado de las voces guturales, también era conocido por ser el cantante de Atrocity, otro grupo de death metal con influencias góticas y sinfónicas. Ambos, tras girar juntos, se casaron. Pero bueno, se divorciaron en el 2016, momento en el cual ella dejó la banda. Ahora hay otra cantante en Leif Ice y el grupo sigue en activo, manteniendo la temática histórica. Hoy os traigo el segundo disco del grupo, Vinland Saga, del 2005, que está dedicado a la creación de estos asentamientos. Se habla tanto de Eric el Rojo en su primer viaje a Groenlandia, por eso este videoclip de esta canción comienza con la fecha de su primer destierro. Es algo que ya explicamos en el vídeo de Eric el Rojo gracias a una canción de Tyr, pero luego explican el desarrollo y el crecimiento de los asentamientos en Terranova. En primer lugar, ¿de dónde sacamos toda esta información? De la saga de Vinland. Es posible que alguno esté pensando en el popular anime Vinland Saga, que toma prestados varios protagonistas históricos del momento y que también nos cuenta la vida en estos asentamientos vikingos, aunque con muchas licencias. En cualquier caso, la inspiración original son las sagas de Vinland, es decir, las sagas islandesas del siglo XIII, en la que se cuenta la historia de los primeros pobladores de Islandia y de los exploradores que llegaron a América. Estas son la saga de los Groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Es cierto que no son fuentes muy precisas, o por lo menos no muy exactas, ya que mezclan historia de los vikingos con su perspectiva medieval de las cosas, incluyendo religión y mitología, y atribuyendo ciertos actos y decisiones a los dioses. Pero con el tiempo, los historiadores y los arqueólogos han sabido discernir que era realidad y que no. Leif nació en el 970 y era hijo de Eric el Rojo y su esposa Zollhild, y por tanto nieto de Thorvald Alvadsson, este tipo que habían exiliado a Noruega y que se mudó a Islandia. Se da por hecho que nació en la granja de su padre, tal y como vimos en el vídeo de Eric el Rojo. El caso es que Leif Erikson se cría en Islandia y su padre es desterrado, y cuando vuelve del primer destierro dice que se ha encontrado una tierra verde y próspera, a la que ha llamado Greenland, tierra verde. Pero era mentira, era toda una operación de marketing para atraer colonos para allá, y bueno, pues Leif Erikson también se anima a ir para allá. Leif Erikson, ya cristianizado, tenía ansias de explorar y de esparcir su religión, así que fue para los asentamientos en Groenlandia y se desvió y acabó en Terranova, en Vinland. Se cree que es posible que un comerciante llamado Vianmi estuviese antes y le hablase a él de esta tierra, o bien que le compró la información y él fue después. El caso es que él sí fue el primero en crear asentamientos en Terranova, en Canadá. ¿Por qué no fue Eric el Rojo, su padre, que también había estado explorando Groenlandia? Bueno, el primer motivo era que muy probablemente, ya que él era considerado el señor de Groenlandia, de esas tierras, pues tendría que gestionarlas y tendría otras cosas importantes que hacer. También es verdad que él se cayó del caballo y él, que aún mantenía la religión pagana, pues interpretó esto como un símbolo de los dioses, como un símbolo de mala suerte, diciendo, oye, no vayas para allá. O igual era una excusa y no le apetecía nada porque ya estaba muy cómodo en su casa, no lo sabemos. El caso es que Leif Erikson funda varios asentamientos, pero el más importante es Vinland. Nunca se supo si era cierto que existiese Vinland hasta que en 1960 se encontró una evidencia arqueológica del único sitio nórdico conocido en América del Norte, en Canadá, en un sitio llamado Lens-O-Meadows. Bahía de las Praderas en francés mezclado con el inglés, que ya sabéis que Canadá también habla francés a su manera y por lo menos en el este. Este sitio se cree que puede ser el primer asentamiento de Leif Erikson hace ya mil años. Se puede visitar a día de hoy y básicamente sombraderas al norte de la isla de Terranova, enfrente de la península del Labrador. Por cierto, los perros labradores se supone que vienen precisamente de esta región, de la península del Labrador, en Canadá. Por si tienes un perro labrador, como es mi caso, pues que sepas que a lo mejor le puedes hablar en francés y te entiende. Son muy listos. En este asentamiento se encontraron ocho edificios donde vivieron. Extrajeron hierro, además fabricaron barcos. También encontraron piezas de metal, herrería, telares... Se calcula que 2.500 vikingos vivieron en América del Norte, incluida Groenlandia, y en Vinland 250. Ahora bien, lo que se discute es si este sitio en particular era Vinland o si los vikingos llamaban Vinland a todos los asentamientos en América del Norte. Se sabe que llegaron a ser relativamente populares. Adam de Bremen, un clérigo alemán, fue el primer europeo en mencionar Vinland, en un texto escrito alrededor del 1070. Escribió... El rey danés Sven Stridsson también me habló de otra isla descubierta por muchos en ese océano. Se llama Vinland, porque las vides crecen allí solas, produciendo el vino más excelente. Además, hemos comprobado que allí abundan las cosechas sin sembrar, no por conjeturas fabulosas, sino por los informes de los fiables daneses. Que habrá que ver si los daneses son fiables. Respecto a Leif Erikson, en realidad no se sabe mucho más, como tampoco se sabe mucho más de sus hermanos, que también fueron exploradores. Orval Erikson y Torsten Erikson también exploraron Vinland. Y su hermana Freydis Erikson también se asentó en estos nuevos territorios. ¿Y qué fue de ellos? Bueno, es hora de que os hable de los escraeling, que no sé si lo he pronunciado bien. Los escraeling es una palabra islandesa para definir a los nativos de América del Norte, de Canadá y de Groenlandia. Esto puede significar varias cosas, débil, bárbaro o piel seca en relación con las pieles de animales que vestían los inuits. Por lo que se sabe, según las sagas nórdicas, Thorvald Erikson, el hermano de Leif Erikson, fue el primero en contactar con ellos y el primero en enfrentarse a ellos. Llegó a capturar ocho de ellos, pero fue herido. Según las sagas, murió. Teniendo el dudoso honor de ser el primer europeo, el primer vikingo, que fue muerto a manos de los nativos americanos. Ahora bien, esta historia también se le atribuye a Thorstein, a su hermano Leif, el explorador de Vinland y a su otro hermano. Así que no lo podemos saber. Respecto a la hermana, Freydis Erikson, se sabe que lideró la resistencia en un asentamiento cuando atacaban estos indígenas americanos. Liderando ella la resistencia, estando incluso embarazada, siendo, por lo visto, una formidable guerrera. Pero como digo, sagas nórdicas, es que no se sabe. En las sagas también describen a los nativos americanos como bajitos, como de pelo enredado y como una amenaza constante en sus asentamientos. La tierra de Vinland tenía mucho que ofrecer, pero estaban en ataque constante. Así que es posible que por eso mismo los asentamientos no prosperasen. Curiosamente, la sensación de amenaza parecía ser recíproca. Se sabe que hay una tradición oral de los Inuits en la que hay historias de miedo, en la que creían que un invierno llegaría con los Kadlunait, que es una palabra que usaban para los extranjeros en relación con los vikingos. Esta palabra puede tener influencias danesas. Respecto a Leif, no se sabe nada más. Sin embargo, su legado es enorme, porque gracias a él, muchos vikingos se animaron a explorar más. Se cree que esos asentamientos no prosperaron por los ataques o que luego fueron abandonados. Sin embargo, Leif Erikson es una figura histórica de Noruega, porque Islandia entonces era de Noruega, pero también islandesa. Se sabe que llegaron a capturar Inuits y que los llevaron incluso a Oslo. En plan, bueno, pues ponerlos ahí. Es más, en los puertos de Islandia, de Dinamarca, de Noruega, se sabía bien que había territorios más allá del océano. Lo que pasa es que, bueno, eran territorios peligrosos y ellos estaban con sus propios problemas. Se supone que Cristóbal Colón, cinco siglos más tarde, como había sido marinero navegando por toda Europa, en algún momento visitó Islandia, o eso dice al menos en sus diarios. Era común hablar de estos territorios más allá del océano, en Islandia, en Noruega, en Dinamarca, y él habría escuchado historias de un posible nuevo continente. Y de ahí que propusiese viajar dando la vuelta al mundo y que todos los nuevos terrenos serían para la corona española. Ahora bien, esto es una teoría que no tiene ningún tipo de fundamento. Puede ser que sí, pero igual no. Más allá de eso, allá donde hubo inmigrantes noruegos, que ha habido muchos, porque recordemos que Noruega no fue rico hasta la segunda mitad del siglo XX, estos inmigrantes fundaban estatuas a Leif Erikson en honor al arrojo de su antepasado, habiendo varias estatuas de Leif Erikson en Estados Unidos, y regalando Estados Unidos a Islandia la gran estatua de Leif Erikson que corona la ciudad de Reykjavik desde 1930 justo enfrente de la catedral. Bueno, espero que te haya gustado esta historia, tanto como para animarte a ir a explorar a Canadá desde donde quieras que está. Te coges una barca, un nitrópedal o lo que pilles y te vas para allá, a Canadá, a explorar, a ver qué encuentras. Recordaros también que puestos a explorar también podéis explorar mi Patreon, para que podamos seguir aprendiendo de historia, literatura, gracias a canciones, a videojuegos, a películas, a lo que vaya tocando canciones tan buenas y tan interesantes como esta. Recordad también echar un ojo a los comentarios, porque siempre hay información que aumenta el contenido del vídeo y siempre se hace con mucho humor. Si además me sigues en redes sociales para saber qué se cuece sobre el canal, genial. Y si le das a like, te suscribes y compartes el vídeo, pues con alguien que sepas que le gusta este grupo, con alguien que sepas que le gusta la historia de los vikingos, con alguien que sepas que ha ganado y liderado un combate en avanzado estado de gestación, pues compártelo el vídeo que también le va a gustar muchísimo. Y ya sabes, un par de meses por el Patreon tampoco va a hacer daño a nadie, a mí me viene muy bien y ayudas a mantener a flote el canal. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este vídeo, de verdad. Y también recordaros que si os pasáis por Amazon.es o Amazon.com, tenéis mi primera novela, La Calle de las Mentiras. No hay vikingos, pero bueno, hay mucho humor y creo que os puede gustar. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la que tampoco hay vikingos, pero bueno, creo que os puede gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!